De la ciencia a la ciencia ficción de la ciencia a la ciencia ficción de la ciencia. En esta geometría que parece fractal, hablaremos de las narraciones asombrosas que nos trae la ciencia y que rivalizan con la literatura más audaz, desde Arthur C. Clarke y la neurociencia hasta Borges y los gatos cuánticos. Los esperamos este próximo jueves 1 de septiembre a las 20 horas en la librería Daniel Cosío Villegas del Fondo de Cultura Económica en Avenida Universidad 985 en la Colonia del Valle, porque los libros nos hacen volar.